¡Suscríbete! El piso se ha activado A ver ¿Qué ha dicho? ¿Que cruce? ¿Que qué? No me acuerdo lo que ha dicho ¡Ah! Dime el número total Que te has encontrado hasta aquí ¡Ay Dios! ¡No! ¡No, no! Pues voy a decir 14 Porque había bastantes ¿No? Muy impresionante Toma, he acertado Muy bien Sigue el camino Bueno, pues ya sabéis Que tenéis que contar El sello azul Ha sido destruido Bien Pues entonces Nada, vamos a buscar El sello rápidamente Que espero que esté por aquí Vale Y nos vemos en el siguiente puzzle Si es nuevo ¡Hasta ahora! Bueno, pues estamos aquí Con otro puzzle Así que vamos a leerlo Ya he esperado Que el tiempo se agote Porque tenía que perderlo esta vez Pronto la luz te envolverá Cubriéndolo todo a tu alrededor Encender la vela del camino Iluminará a tu alrededor Por poco tiempo Cuanto más velas enciendas Más claro será el camino Busca el camino Al cofre que rompe el sello En la salida Pues ya empezamos El piso se ha activado Pues... El problema es que ahora De las batallas Creo que no podía huir Creo que he quitado también huir Así que tengo Que matar a todos los monstruos Pero bueno Tampoco será Muy difícil eso Ay Dios mío Hay una vela A la derecha Las velas Han sido encendidas Bien Poco a poco Joé Pensaba que se Iba por aquí abajo Pues venga Otro muerto Y vamos a ver Donde narices Vamos por arriba Vale Otra ahí Vale Por aquí no se puede Por aquí abajo Había una creo Y a ver si llegamos Al cofre Aunque sea De sorpresa Sin tener que encender todas Y de paso Pues vamos entrenando ¿Por qué no? Vale Aquí ya no más Uy Se ha reducido El círculo ¿No? Que raro Bueno Nosotros lo nuestro Venga Que todavía falta Muchos minijuegos O es que se van apagando Al cabo de un tiempo Sí Se van apagando Al cabo de un tiempo Joé Pues Ya sabéis Daros prisa Cuando lo hagáis Así que Vamos a ver Si nos queda muy lejos Y de todos modos Así para la próxima Bueno Vosotros mismos Ya sabéis Donde está el cofre Y que camino Tenéis que tomar Venga Fuera Lo bueno Que ya tampoco Tienen mucha vida Los enemigos E incluso Los magos Bueno Los brujos Se pueden cargar A cualquiera Pues por abajo Por la derecha Nada Y más por abajo ¿En serio? ¿Entonces dónde? Ay Dios mío Que se ha hecho Muy chiquitito ya Y encima Van quitando vida Y no puedo utilizar magia O sea Esto es Un rollo Por aquí abajo Vale Hola No veo nada Joder Madre mía Al final estoy viendo Que tengo que hacer Un corte Y decir Mira De milagro He encontrado la salida Que espero que no Porque También me gustaría Que la vierais vosotros Vamos a ver Si por aquí arriba Primero Porque vaya Que esté como En el centro Del escenario Porque si está En el centro Pues El problema Es que Tampoco se hace Muy grande Esto Y tampoco Ayuda mucho La verdad Venga Dragón azul Fuera Bueno Las batallas Al menos Hacen esto Un poco más ameno Yo no sé Si estoy yendo Por el mismo camino Que siempre Espero que no Porque como estoy dando vueltas Mal vamos Vale no Luka no se puede cargar Al troll de tierra A sola Por dios Dime dónde está Vamos a seguir Hacia arriba No Pues he llegado Para nada Pues venga 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 El dragón Puede No Joder Encima me hace Descarga eléctrica Tampoco estoy yo Como para que me quiten vida Bueno Simplemente Hay que utilizar Objetos Mi manía De utilizar Los mínimos Venga Dime dónde está Por dios Pues vamos a bajar Y vamos a seguir Hacia la izquierda Por donde íbamos Venga Fuera No Si ataca Argus primero Y solo hay un enemigo La batalla está hecha Y de paso Pues dinerito Que vamos consiguiendo No sé por dónde es Bueno Al menos Nos vamos encontrando Algunas Velas Venga Venga No Ah vale Que se puede resetear Pues mira Entonces estoy creo En Por donde he entrado Quizás Pues estará por la derecha Supongo La salida Venga Bueno no Enciéndela Por aquí Esto es diferente Venga Para la derecha No Cago en la leche Ahora tengo que volver Venga Argus Creo que ya hay Algunos Que están en el nivel 95 Pero no estoy seguro Y tampoco voy a entrar Ahora en el menú Para comprobarlo Venga 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 Y entre los dos Si Vale Lo siento Si estáis viendo Que estoy yendo Por el mismo camino Pero estoy un poco perdido Así que No sé Vamos a tirar Supongo que hacia la derecha Lo máximo que podamos Y a ver si llegamos A algún límite O algo O vemos el cofre De Así De reojo Un poco Por la pantalla Y podemos rodear Esa zona Si sabemos cual es Claro Oh yo pensaba Que las velas Se mantenían Mira 777 De vida Luca y Omac Estaría bien Estaría bien Subirle la vida A Luca Para que se pueda Cargar los monstruos Ella sola He dicho la vida La fuerza A ver Este fuera también Y venga Que ya el resto De pruebas Las tenemos que Hacer fuera de tiempo No mal Pero fuera de tiempo Vamos a ir por abajo Dime que no está cortado Si eso tiene pinta De ser la parte Me cago en la leche Como para encontrarla ahora Oh Ahí está el cofre Lo estoy viendo Así que vamos a intentar Ir hacia allí Ay Estarás aquí arriba Entonces Madre mía Que lío Venga Venga Si Aquí está Al menos Me han quitado Ya eso El sello rojo Ha sido destruido Así que nos vemos En el siguiente puzzle Hasta ahora Bueno pues estamos aquí Con otro puzzle Que también tengo que hacerlo Fuera de tiempo Así que ya Se ha gastado el tiempo Así que vamos a hablar Con esto Enterrada 16 Muy lejos Está la llave Que romperá el sello De la salida Búscala en la tierra Debería ser capaz De desenterrarla Desentierra la llave Y podrás romper El sello de la salida Pues no sé Cómo será esto El piso Se ha activado Ah vale Que Vale Lo doy aquí a la X No hay nada Debajo de ti Adiós En serio Espero al menos Que si estuviera cerca Que te avisara Vamos Ah bueno Para quien Haya quitado La opción De huir Simplemente Tenéis que utilizar Por ejemplo Objetos O una vara Para curar En combate Así no gastáis Ni objetos Ni nada Las llaves Ya se enterrar 16 A muchos pasos De distancia No entiendo Lo de 16 Si hay un fallo De traducción O es que Es que no sé Pues nada Vamos a probar Ahora por aquí Aunque esto quizás No son muchos Sino poquitos No sé Bueno pues creo que puedo huir Pero bueno De este encuentro No puedo Como Omak Tenía más inteligencia Creo cura más Vamos a utilizarlo aquí Mientras Era la vara de runa Vale Remedio más Y ya con eso Pues nos vamos curando Ya que Al hacerlo fuera de tiempo Como ya sabéis Os van quitando Uno de vida Por segundo O algo así Así que bueno A ver Si se encuentra A la cerca Vamos a utilizarlo Por aquí No hay nada A muchos Pasos Vale Vamos a probar Por aquí Ponía 6 Ahora en vez de 16 No hay nada Abajo de ti La llave Ya se enterraba 4 A muchos pasos De distancia Los de 4 No sé si los pasos De distancia O qué No hay nada A 9 O sea que Vamos a ver por aquí No sé si eso es El número de pasos Vale Ahora un enemigo Bueno Después del enemigo Me dirá ¿Cuántos pasos? O si está muy lejos De aquí Bueno Esto está ya muerto Ahora sí que sí A 2 A 2 Pues vamos a probar Por ejemplo A 2 Vamos a probar aquí Nada Abajo de ti A 5 Es que no No sé Ponía a muchos pasos De distancia Si eso es el número Bueno vamos a huir A ver aquí Joder Un enemigo encima Literalmente encima Pero ahora Huirán Supongo Si le damos la oportunidad Pero a algún no se la da A algún mata directamente Así que Vamos a ver A muchos pasos de distancia O sea es que no me puedes poner 4 Que sea a muchos pasos de distancia Joder Y encima otro enemigo Bueno pues hago un corte Y os enseño Como esta será no muy grande Y esto supongo que será al azar Pues os digo Donde la he encontrado Vale pues acabo de encontrarla Si estaba por aquí cerca Yo creo que es el número de pasos Lo que dice El sello rojo ha sido destruido Vale Pues entonces nos vemos Como siempre en el siguiente puzzle Bueno pues estamos aquí Como siempre en otro puzzle Así que vamos a verlo Estudia las formas que pasan Y contesta a las preguntas planteadas Si contesta correctamente El camino se desplegará ante ti Si contesta erróneamente Habla de dentro de él ¿Cómo? El piso es activado A ver Los espíritus que encantan Esta mazmorra Se materializan en el norte Vigílalos bien ¿Dragónada pirata? Vale A ver la pregunta Contéstame esto ¿En qué puesto tiene...? Creo que era en el 4 Has escogido sabiamente Aunque solo Era una coincidencia ¿Quién ocupaba el número 3 del orde? El pirata ¿No? Era no sé qué No sé cuánto pirata Sí, sí Creo que sí Has escogido sabiamente Aunque solo era una coincidencia Que sí, venga Hombre Si me pregunta otra cosa más chunga El último de la línea Era un castor Eso El sello rojo Ha sido destruido Vale, bien Pues entonces Como siempre Nos vemos ahora Bueno, estamos aquí En otro puzzle El tiempo se está agotando ya Así que vamos a leer La tablilla esta Empuja al automata Y vacía el camino Vaciar el camino Romperá el sello de la salida Los movimientos del automata Están limitados Por espacios cerrados Ten cuidado Sal de este lugar O dirígete al automata De otro color Para resetear las posiciones Vale Descubre lo que impide Su progreso Y sigue adelante El piso se ha activado Vale Empezamos Bien, vamos Vamos a matarlos Ay, tenía que haber curado Bueno Ahora curo si eso con todo Si puedo Y creo que ya estoy en el nivel 99 Incluso con alguno Estoy seguro Uf, sí, sí Venga, cura Como tengo varas Eh, de runa Tengo 28 O sea, tengo para 28 personajes Utilizando en un solo turno Varas de runa Ahora vamos a ver la diferencia Que hay De curación entre los personajes Eh, vara de runa A ver A ver cuánto cura Argus Vale, a él mismo se cura 136 243 Con Luca Omak Debería ser más, creo 270 Bueno Eh, creo que Omak tiene ya 98 de inteligencia Solo le faltaría un puntito Venga Atacar ya Aunque se ha llevado Argus un golpe Vale, bien Mmm ¿Qué tengo que hacer? Tenía que Liberar el camino, ¿no? Del robot o algo así Bueno, no sé Vamos a hablar con el robot rojo Aunque creo que eso era para reiniciar Venga, fuera Y ya escapo de la batalla Porque Porque sí Venga Iniciar sistema Sí, venga Vale Mmm Vale, vale Vale, vale Con esto hago moverlos Vale No va más lejos Iniciar sistema Sí Vale, tenemos que hacerlo bien Esto por aquí Perfecto Oh Vamos a huir Mientras que no sean Los Vale Esto no Porque este A ver Y este No, este no se va a mover Ah, pues sí Y ahora este Y ahora este No, no va más lejos No A ver si podemos mover de nuevo a este Ah, bien Sí, yo creo que con mover a este Ya podemos hacer así Bien Otra vez Vale Ahora este Y este No va más lejos No me digas No, no Así podemos hacer algo Mmm Tú no vas a ningún lado, ¿no? Pues nada Joder Porque tú tampoco quieres Ah, vale Ahora sí No va más lejos Iniciar sistema No Y el robot es ¿En serio? ¿Otra vez? No, ya no va más lejos Pues ahora sí que tendremos que Iniciarlo Que hago la leche Había que Hacer aquí Vale Vale Ahora creo que me lo sé Hay batallas Bueno Mmm ¿Era este? Jo, eh Ya no me acuerdo Muy bien Gusano abismal Esto creo que daban bastante dinero Y era bastante fuerte Y ahora este 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 No, vale Seguro que no era este Ah, vale Sí, pero tengo que hablarle Desde Esa posición Ahora viene lo que Tengo que hacer Diferente Y no sé qué hacer Mmm No sé Es que esto iba muy bien Por aquí Quizás sí Si quito Es que no sé Al momento que me voy a ir Alguno también De aquí del medio Pero es que me da cosillas Porque se adelantaba Hacia arriba ¿Qué pasa si hablo con este? Vale No Y ahora Si hago así Vale Y Y tal vez ahora Puedo hacer algo La cuestión es quitar O sea Dejar que Que pase Simplemente en esta parte Vale Si Tengo que hablar del lado contrario Al que yo quiero que Se empuje Vale Aquí Si hubiera podido A ver Si hubiera podido No, vamos a ir lejos No, vale Pues creo que nos vamos a quedar Aquí Tenemos que iniciar el sistema otra vez Pero bueno Ya supongo que pondré La La vez Que lo hago bien Pues nada Iniciar el sistema Y No, no Lo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que bien que hayas venido. Ahora absorberé tu poder y lo haré mío. Que sí, que sí. Ya podía decir alguna frase diferente dependiendo de quien esté. Como veis aquí está ese demonio. Así que vamos a hacer lo de siempre. Vamos a utilizar los guantes gigantes. Temple. Ella que haga menos un corazón más. Y prisa hacia Argus. Piro más más. Adiós. A ver qué tal se nos da. Vale, ya empezaré a curar todos los turnos supongo. Y claro, como tiene a este demonio pues hace Piro supongo. Así que voy a hacer Antipiro. Aunque sea con él. Y mientras tú pues... Hazte templo a ti. Tú cura ya por si acaso. Y tú échale prisa... A Plank. Hostia, lo que le ha quitado. Vale, al menos tenemos ya Antipiro. Y ya estamos curando. Aunque como le dé otro golpe o más... Se acabó. Bien, bien, venga. Otra vez. Guante gigante. Tú échale otra vez temple a él. Tú cura. Y tú vas a protegerte porque... Porque si no mal vamos. En la versión de Game Boy Advance creo que no estaba el comando de proteger. Por nariz había que hacer algo en el turno creo. Si no me equivoco. Bien, bien. Están todo al máximo y... Seguimos utilizando los guantes. Un par de veces más. Y tú échate temple a ti. Tu cura. Y tú... Pues... Hazle fulgor. Ya que ha llegado ya por fin a 99 de inteligencia. Porque todos están ya creo en el nivel 99. Si no me equivoco. Si no, Blank. Blank quizás está todavía en el 98. Pero al final... El final... El nivel final, perdona. Es el 99. Yo pensaba que era el 100. A ver cuánto le quita. 900 esta vez. Sí, 904. Bien, bien. Vale, pues vamos a utilizar otra vez los guantes. Y tú echa temple a él otra vez. Curar y tu magia. Sello. Uf, a ver. Mientras que no nos hallen a atacar. Con que nos quiten magia o objeto podremos curar. Bueno, aunque magia solo podría curar Luca y Argus con cura más si acaso. Pero bueno, si nos bloquean magia no pasa nada porque podemos currarnos con la vara esa que ya sabéis. La vara de runa, creo. Vara runa o algo así. Vale, bien. Pues... Sí, magia. Perfecto. Pues... Vale. En vez de atacar, pues que utilice el... Aunque sea un par de veces. No va a llegar obviamente al ataque que quita Argus. Argus, pero bueno. Y tú pues... Vara... Vara de runa, vale. Y como tampoco curará mucho, vamos a utilizarla también con él. Vale, vale. Quitamos 3500 casi. Así que yo creo que tampoco tardaremos mucho en matarlo. A ver cuánta vida tiene esta forma. Yo creo que... La otra vez creo que voy a tener 30.000. O eso fue la primera forma, no estoy seguro. Así que también supongo que... Estará sobre los 30.000. Venga, atacar. Tú utilízalo otra vez y ya... Que se ponga a atacar. Eh... Guantes gigante... Aquí. Vale, sigue bloqueado. Así que vamos a seguir curando porque no sabemos lo que va a pasar. Y tirar todo este capítulo por la borda, como que no. Bueno, todo el capítulo al menos lo que llevamos hasta ahora. Bien, pues ya atacamos con los dos. Curamos solo con Luca si tuviéramos la magia blanca. Si no, pues con los dos con los objetos, con Luca y yo más y los demás pues atacando. Venga, atacar, atacar. Como sigue bloqueado, pues vamos a utilizar con ambos brucos la vara de runa. Y yo creo que lo tendríamos fácil. Joder, 424. Vale, 2.800. La vez de... Que quito 3.400 y algo, eso fue ya crítico. Y mucha suerte. Venga, a ver si... Tendría que haber llevado la cuenta, pero no la llevo. Un problema, pero bueno. Remedio más más. Y ya tú, pues sigue haciendo magia. Oh, es 600. No sé si vamos a tener un problemita con Luca. Espero que no. A ver cuánto le quita. Vale, 902. Sí, ya quitará eso. Ya podría quitar 1.000. Bueno, 999. Con eso ya estaría bastante bien. Y venga, atacar, atacar. Tú cúrate. Y por si acaso... Por si le vuelve a atacar y se queda con muy poca vida. Que espero que no la mate. Pues vara de runa. Sello, vale. Ahora habrá sellado objetos posiblemente. Si van alternándose. Si no, pues... Si es cuestión de suerte. Bueno, de mala suerte, pues... Bloqueará de nuevo magia. Mientras que no quita atacar, por favor. Bien, 400 cura, no veas. Vale, bien. Ha quitado objetos. Pues nada. A curar y a utilizar magia. Como ya tiene Argus la mejor armadura del juego... Bueno, creo que no te dará otra mejor. No sé. Sería un poco raro que te dieran dos armaduras del mismo tipo. Pero bueno. No sé el objeto que soltará ahora. La vez anterior fue una daga. Para... Bueno, para Blanc posiblemente. Pero bueno, para o más prefiero yo. Así que a ver qué objeto viene esta vez. Remedio más y fulgor. Paro. Adiós, verás. Bien. Supongo que tendrá poca probabilidad de que acierte esa magia. De que haga efecto. Venga. Otro 900. Ay, casi. Vale, yo creo que no le tiene que quedar mucho. Ya llevamos un que sea... Vale, bien, ¿eh? Justo. Pues esta forma también derrotada. La siguiente sería con Kraken, creo. Un punto de experiencia. Muy bien. Báculo dorado, bien. Pues ahora vamos a ver la entradita en el bestiario como siempre. Soy la corriente del tiempo, no tengo final, bla, bla. Venga. Vamos a verla. Aquí está. Báculo dorado, 33.000 de vida. Ya tenía la vez anterior 30... Vale, vale. La base fue 30.000 y el resto 33.000. Supongo que cuando solo ahí tiene un demonio... Mira qué gracioso como cambia. Pui, pui. Será 33.000 de vida, perdón. Y vamos a ver el báculo. Supongo que se... Uy, magia no. Equipar. Para Luca, supongo, ¿no? Mira, puntería 255. Un báculo que mejore la inteligencia. Pues sí, a ella le vendría muy bien porque inteligencia no lo tiene al máximo. No sé si ahora se reflejará aquí. Vale, bien. Inteligencia 99. Y inteligencia 99. Como le pusimos también la daga, pues aumentaba la agilidad. Y ahora tiene 55. Incluso mejor que el ninja, que ya es raro, pero bueno. Eso no nos viene bien. Pues ya está, poco a poco tenemos las mejores armas para esquivar a los personajes. Así que vámonos de aquí. Y supongo que vamos a derrotar otra vez. Ah, he resuelto en una hora y media. Joder, batalla de libera. Título ángel caído final. Toma ya. Pues nada, nos vemos otra vez dentro con nuevas pruebas y otras formas de cronodía. Así que bueno, hasta ahora. Bueno, estamos aquí en otro puzzlecito, así que vamos a verlo. Sigue el camino de luz. Viaja por el sendero de la luz para romper el sello de la salida. El piso se ha activado. Tengo que hacerlo fuera de tiempo, así que... Pero... Pero... Ah, vale, vale. Por ahí arriba. Por aquí. Vale, creo que lo tengo. Se me ha olvidado ya. Por aquí. Por aquí abajo. Por aquí. Ay, ya no sé si es paso izquierda. Era por aquí, ¿no? Vale, voy a esperar que el tiempo se agote. Cuatro, tres. Se acabó el tiempo, bien. Entonces ya sería el orbe rojo, que es el que necesito en esta planta. Bien, eso, el sello rojo. Ha sido destruido, así que bueno, nos vemos en otro puzzle. Bueno, estamos aquí con otro puzzle. Estoy esperando a que el tiempo se agote y bueno, mientras vamos a leer esto. El cofre que abrirá el sello de la salida yace en el corazón de este corredor. Busca el cofre y ábrelo para revelar el camino. Pero cuidado, no lluvia de rayos, baja por el corredor. Atención al presagio del rayo. El rayo caerá cinco pasos desde el presagio. Aquellos que atraviesen el corredor, cuando un rayo cae, será... ¿Cómo? Será llevo de vuelta aquí. Vale. Si sabes que es mejor para ti, te mantendrás cerca del pararrayos. Vas a ver cómo es esto. Venga. Sí, el pararrayos me salvó. Vamos a quedarnos aquí. Se supone que son cinco pasos. Vale, bien. Ay, pararrayos. Bien. Adiós. Pelea. Bueno, a ver si puedo huir. Y me ha dado... Vale. Bueno, para que esto sea muy pesado, directamente dejaré la vez en que lo hago bien. Vamos a ver si tirando por aquí podemos hacer lo mejor. Vale, un pararrayo por aquí. Bien. Hay que ir con cuidadito porque apenas se ven con la niebla esta. Después de que se haya agotado el tiempo. Así que es que... Vale, ahí en la skin hay uno. No sé si también es por pasos o por rapidez que suena eso. A ver, a ver, a ver. Vamos a quedarnos ahora aquí. Bien. Vale, abajo creo que hay uno. Así que podemos ir con cuidado. Y tranquilamente que... Vale, vamos a quedarnos por aquí. Vamos a seguir. Cada vez que veamos uno vamos a quedarnos ahí dando vueltas. Hasta que salte el rayo para poder hacer el camino más largo. Vale, aquí hay otro. Así que simplemente... Vale, nos quedamos por aquí dando vueltas. Venga. Y batallas porque eso siempre tiene que haber parece. Venga. Ahí bien. Aquí hay otro. Uy, 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 uy. Así que... Bien. Venga. Que salte aquí también. Vale, de los calmar dragon sí puedo huir. O al menos antes he conseguido huir... Tres o cuatro veces de ellos. Bien. Yo pensaba que no se podía. Eh... Venga, para rayos. Aquí hay otro. Uy, uy, uy. Este saltará ahora. Vamos a tirar por abajo. Juegue con las batallas. Y a ver si hay otro cercano. Porque como tenga que repetir esto... Vale, es que aquí está, aquí está. Que no se ve. Vamos a huir. Ya estoy en el nivel 99 con todos. Así que... Bien. Eh... Vamos a ir... Ah, vale. A la izquierda hay uno. Me lo estoy viendo. Juega, hay seis. A ver si puedo huir. Vale, aquí está. A ver si puedo subir, aunque sea uno. Para poder ver si el pararrayo está puesto arriba. Vale, no. Aquí hay. Voy a esperar aquí porque es que no sé exactamente para dónde tengo que tirar. Vale, aquí está el pararrayo. Otro. Quizás tenga que ir por la parte de arriba del anterior pararrayo. Vamos a comprobarlo. Juegue. Venga, que sí. Bueno, aquí la verdad es que es una buena forma de entrenar. Ya tengo el dinero máximo. Se puede conseguir dinero muy fácilmente. Espera. No. Vamos a quedarnos en este y vamos a tirar hacia arriba. Porque si no... Venga, venga. Ahí, bien. Aquí hay dos. Bien. Cinco pasitos. Huimos, como siempre. Y vamos a ver ahora... Venga, venga. Uf, menos mal. Vale, al menos ya se avisa el camino. Si el cofre siempre está aquí, que supongo que sí. Se ha sido destruido. Y nos vemos ahora en otro minijuego. Bueno, estamos aquí. Creo que es el último puzzle por ahora. Antes de enfrentarme a otra forma de cronodia. Así que vamos a leerlo. Tengo que esperar a que el tiempo se agote. Toca la melodía de memoria. Toca la nota por nota y el camino se desplegará ante ti. El piso se ha activado. Supongo que tengo que hablar aquí con... Con la bruja o el brujo. Recrea la melodía que escuchas pisando sobre el interruptor del suelo. Verás. Vuelve a mí cuando hayas completado la melodía. Vale. Vamos a esperar un poco a que... Se agote el tiempo. Quedan 30 segundos, así sí. No sé si tengo que hacerlo también en el ritmo. Pero si no sería... Aquí. 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 Supongo que tengo que hablar con ella antes. Así que voy a darle. Vamos a esperar ahora 10 segunditos. Supongo que me pedirá más melodías. Pero bueno. Realmente da igual hacerlo con el audio. Ni nada. Simplemente con ver los colores. Cuales pisan en el orden adecuado. Pues ya está. Venga. Joder. Dragones negros. No sé cómo caben tanto en la cueva. Muy impresionante. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Vale? Pim, 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 pim. Eh. Creo que era esta. Bien. Ahora vamos a ver esta. Vale. Esta va a ser un poco más liosa. A ver. Azul. Verde. Rojo. Verde. Verde otra vez creo. Rojo. Amarillo. Rojo dos veces. Amarillo, gris, amarillo. Bien, bien. Impresionante. Muy bien. Sigue así. Ah, ya está. Bien. Pues entonces nos vemos ahora en crono día. Pues bueno. Vamos a luchar ahora otra vez. Esta vez con la fusión con Kraken. A ver qué tal se nos da. Venga. Qué bien que hayas venido. Ahora absorberé. Bla, bla. Venga. Luchemos. Ahí se ve el Kraken medio escondidito. Vamos a utilizar lo de siempre. Eh. A ver, a ver. Guantes gigantes. Temple. Y tú echas coraza. Y tú prisa aquí a Argus. Paro. Bueno. Mientras que falle. El primer turno al final no lo ha dado. Bien. Pues este primer turno que es nuestro y no nos hace daño. Venga. Temple. Muy bien. Voy a hacer otra vez lo mismo. Como no me ha golpeado. No voy a curarme. Voy a. A ver. Temple por aquí. Voy a echarme otra vez coraza. Más. Y tú échale prisa mientras a Blanc. Vale. Ahora a partir del próximo turno sí nos vamos a curarnos. Y a ver. Supongo que también tendrá este 33.000 de vida. Porque simplemente es la fusión con uno de los demonios. Venga. Otra vez. ¿Dónde está aquí? Guante gigante. Tú échate temple a ti ahora. Y ya vamos a curarnos. Y tú. Haz fulgor aquí a Cronodia. Tinta. Adiós. Nos puede poner estado ceguera creo, ¿no? Vale. Hemos tenido suerte. Si no te apagó pasa nada. Lo curamos y ya está. Y atacaré ya si eso. Y que Blanc también utilice el guante de gigante un par de turnos si acaso. Venga. Venga. Más o menos quita lo mismo. ¿Y dónde está aquí esto? Guante de gigante. Y cura por si acaso, como siempre. Y fulgor. Adiós. Echa prisa, verás. Vale, no. 18 golpes. Creo que si utiliza los guantes de gigante una vez más, haría 20 golpes si no me equivoco. Así que vamos a hacer que se los eche otra vez. Venga, ahora lo está utilizando Blanc. Venga. Otro turnito. Y de paso lo comprobamos. Si es verdad mi teoría. Échalo otra vez esto. Remedio. Y fulgor. Sello. Que sea magia si acaso. Que es lo que menos me preocupa. Ya hemos echado prisa y eso. De todos modos, creo que tengo alguna arma o algo para echar prisa. Venga, 900 y algo. Casi. Ella está curando sin necesidad, pero bueno. Mejor ir así. Vale, y ahora debería... Vale, me ha quitado magia. Perfecto. Pues que utilice guante gigante. Y tú... Como tampoco nos han quitado vida. Con una vara de runa. Ah, vale. Que no puedo utilizar magia, es verdad. Bueno, aún así tenemos el... ¿Dónde está el que hacía fulgor? Aquí está. A vara de juicio. Hostia, 815. Vale, ahora sí golpea 20 veces. Así que al menos con que golpee 20 veces ya va bien. Y a ver cuánto quita con el objeto. Si es dependiendo de la inteligencia debería quitar lo mismo. Sí, quita lo mismo. Pues hay que tener cuidado con Blank. Supongo que ahora lo pondré a protegerse. Atacar. Ven, no mal que no me bloquea lo de proteger. Y vamos a utilizar... ¿Dónde está aquí? Vara de runa. Vamos a utilizarla con él también. Por si acaso. Mejor prevenir. Vara, vara, vara. De runa, bien. Tinta. Bueno, tampoco pasa nada. Creo que alguna vez le han puesto el estado ceguera a Argus. Pero aún así él golpeaba. O a Blank era, ya no me acuerdo. Bien, a ver si cura entero. Casi. Bueno. Pues ya podemos atacar. Curamos una vez. Y atacamos con... Con la vara de juicio. Bien, bien. Mientras que utilicéis estos ataques. No sé Tayaman. La fusión con Tayaman que ataque utilizará. No me acuerdo lo que hacía el demonio. Venga. 893. Mira, 999. Tampoco son muy complicados. Creo que nos van a dar ahora una protección. Mira, ya podemos utilizar magia. Bien. Pues bueno. Aunque se haga estar PM. Pero da igual. Mira, que se gaste todos los turnos utilizando tinta. La cosa es que para luchar contra esta forma de cronodia es un poco, como estáis viendo, un poco rara, ¿no? Son el primero azul. O sea, tenéis que hacerlo dentro del tiempo. Luego los cinco siguientes fuera del tiempo. Luego dos dentro del tiempo. Y otro final fuera del tiempo. Que si no tenéis guía, no sé cómo adivináis esa combinación. Pero bueno. Tampoco sé cómo sabéis si dependiendo de la combinación sale un enemigo u otro. Pero bueno. Al menos ya lo vemos. Y también lo que no sé es si te da otra vez... O sea, si te lo cargas una segunda vez y te da también el equipo. Supongo que sí, porque es un enemigo. No es un cofre que haya después, pero... Esto es para quien quiera alguien más parte de... Yo qué sé. Más protecciones o más daguitas. Una para Blanc y otra para Mag. Lo que veáis cada uno. Pero bueno, yo creo que con tener al menos una y tenerla equipada... Adiós, atacar, ¿no? Pues... Pues... Pues protégete. Bueno, no. Antes al menos vamos a utilizar... Fulgor todo el mundo. Venga, que tenemos... Objeto de sobra. Tu cura. Y tú al menos con PM, venga. Tinta otra vez. Esto fastidia porque al menos son... Yo creo que tres turnos los que están sellados. Ese comando, pero bueno. Simplemente tardamos un poquito más y ya está. Pero vamos, que igual de fácil. Venga, a ver cuánto le quita. No creo que quite mucho. 364. Bueno, mejor que nada. O que protegerse ese turno. Y como tenemos... Bueno, vez IPM de sobra, pero es verdad. Con objeto no gasta nada. Es la mejor manera de hacerlo. Pues venga, otra vez. Es un rollo porque tarda más que atacar. Digamos la animación y eso. Pero bueno, tampoco nos preocupa mucho ahora mismo eso. Remedio y... Fulgor. ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero si tenía encima dos corazas. Por Dios, que atacarme lo quiten pronto. Y ya tenía Lázaro más, pero bueno. Espero que esto no se tuerza. Que iba muy bien echando... Cronodia, tinta cada turno. Eso me gustaba. Eso no me importaba. Venga. Y si voy a decir, pues venga, atacar. No. Creo que teníamos una... ¿Dónde está? Por aquí. Una vara. Lázaro. Venga, pues que lance Lázaro. Y así no gastamos objetos. Y como él... Espero que lo haga en el primer turno. Los demás vamos a utilizar Remedio Más Más. Y así curarla lo más rápido posible. ¡Uf! Madre mía. Como a este le quite también mil ya. Combate perdido. Venga. El problema es que no tiene coraza ella ahora, pero bueno. Mejor que nada. Mientras que no la golpeen... El pobrecito no la ha podido curar nada. Bien, atacar, atacar. Remedio Más. Y tú también cura, por si acaso. Esperemos que no vaya por ella, por favor. Exilio. Ah, Dios mío. ¿A quién? Vale, parece que ha fallado, ¿no? ¿O no? Uf, fallo bien. ¿Y muerto? No, todavía no. Bien, bien. Ya tenemos todos curados, supongo. Ahora después de... De Umag. Sí. Vale. Y encima... Ya nos lo hemos cargado. Así que... Por fin. Otro capítulo. Al menos dos formas por capítulo. Parece que van a ser más o menos. Dependiendo de los puzles nuevos que... Que vaya teniendo. Me vayan saliendo. Escudo maestro, vale. Pues supongo que debería ser el mejor escudo del juego. Soy la corriente del tiempo, bla, bla. Pues vamos a ver la entradita. Aquí estamos. Ya solo nos faltan cuatro. Escudo maestro. 33.000 de vida tenía, como el otro. Venga. Y vamos a equiparlo. Vamos a verlo. Vale, baja la evasión, pero sube la defensa, que yo creo que es mejor, ¿no? Mira. Hereda el escudo de héroe. Que lo daba Shinryu, creo que era. Y sí. Y ya nos podemos ir. Y vamos a dejar el capítulo por aquí. Y en el capítulo siguiente no creo que nos dé tiempo a hacer el resto. Pero bueno, quién sabe. No sé cómo va a ir. Título cactilio otra vez, como es la primera vez, creo. Así que bueno. Como he dicho, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que haya gustado este y que sobre todo haya servido de ayuda. Y nada más. ¡Hasta luego!